Para Colombia, señor Paul. Para Colombia, ¿qué? De Radio Omacondo de Colombia, de Cali. Queríamos saber una opinión sobre este acto que se va a celebrar a continuación de la ofrenda floral. Bueno, me parece muy emotivo que el pueblo de Guernica recuerde la figura de uno de los grandes periodistas del siglo XX, George Stiak, que antes de venir a España tuvo un papel heroico en la guerra de Etiopía y después vino aquí. Al principio estuvo en la zona rebelde de los franquistas y al darse cuenta de que era, digamos, de parte de la república, pues le echaron, vino aquí, se enamoró mucho del pueblo vasco, se identificó mucho con la lucha vasca, sin perder su objetividad de periodista y a través, por un lado, de sus artículos en el Times de Londres y también por unos telegramos que enviaba a amigos suyos, diputados, laboristas, logró que Gran Bretaña cambió su política frente a la guerra aquí en Euskadi y, por tanto, merece una estatua. Y me alegro mucho de que cada año hagan un homenaje a él alrededor de esta estatua. Para los lectores que tiene usted allí en América Latina, sobre todo en Colombia, porque es muy conocido en las universidades, sus obras son muy conocidas. Es mi primera noticia. Sí, claro. Universidad Nacional, sobre todo, tiene una parte en la biblioteca. Bueno, yo sí quiero decir una cosa. Es que yo nunca estudié español. Y cuando empecé a interesarme en la guerra civil española, después de agotar pronto los libros en inglés, decidí que tenía que aprender español. Y a la sazón tuve unos amigos colombianos que son los responsables de que yo hable español. No sé si viven todavía, pero si viven, quiero enviar un mensaje muy emotivo a Jairo Acevedo y Luz Helena, su mujer, que desde hace, a ver, más de casi 50 años que no les veo, pero siempre están en mis pensamientos. Porque estamos hablando también de la paz, no solo en Guernica hoy, sino también en Colombia, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Claro, yo no puedo opinar. Por supuesto que me alegro un montón de que Colombia ya esté en camino de la paz. Todavía creo que hay mucho que recorrer, pero me alegro mucho. Pero, claro, de los detalles, no soy experto. Bastante problema con mantener mi conocimiento de España. Usted es uno de los máximos expertos de la guerra civil y de la, igualmente, de muchos temas históricos en España. ¿No es cierto? ¿Eso es una paradoja o es algo que usted lo toma como una cosa normal? Bueno, no sé qué parte, o sea, yo desde luego me alegro que la gente lea mis libros, eso por supuesto. Que yo tenga ese interés, bueno, pues eso, hay que explicar que en Inglaterra se estudia mucho la historia de otros países. Y por eso, eso no es anormal, ¿no? En fin. Y, claro, luego me he enganchado mucho con la historia de España y por eso ya no sé qué otra cosa hacer. ¿Usted cree que es por el hecho de que es imparcial? ¿Usted es una persona imparcial? Hombre, sí. Para poder hablar de la guerra y de muchos asuntos polémicos, ¿no? Sí, se habla de la acogida que yo he tenido aquí en España. Sí, creo que ser extranjero ayuda mucho. Pero también mi afán de escribir de manera amena, con temas dolorosos y además a base de mucha investigación, yo creo que también el lector lo agradece. ¿Cómo es posible que haya tenido una cercanía tan grande con el rey de España? ¿Usted? Bueno, lo que pasa es que yo cuando estaba haciendo mi libro sobre él, huí todo contacto con él porque no quería verme influido por eso. La cosa es que después de publicar el libro me invitó a comer y me dijo, bueno, ¿por qué no ha venido antes? Y yo dije, bueno, pues precisamente porque no quería que me influyese. Y me dijo, y yo dije, bueno, además supongo es que en Inglaterra cuando le llama a uno a Palacio es para cortar la cabeza. Y me dijo, bueno, pues no tenía que pensar eso porque es que me ha gustado mucho tu libro, incluso me ha cambiado la vida. Y yo dije, bueno, ¿cómo me lo ha cambiado la vida? Dice, pues sí, porque todo el mundo piensa que yo he llegado aquí con la cuchara de plata en la boca y tú en tu libro muestras lo que yo sufrí para llegar al trono. Y como tiene un sentido de humor increíble, yo creo que yo también. Nos hicimos muy buenas migas y evidentemente él tiene muchos más compromisos que yo, pero nos vemos de vez en cuando. Y agradezco mucho esta entrevista y nos estaremos viendo. Muy bien, muchas gracias. Guernica, el pueblo más antiguo de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue destruida completamente ayer por la tarde por los aviones insurgentes. El bombardeo de esta localidad, abierta, muy alejada de las líneas, se prolongó exactamente durante tres horas y cuarto, durante los cuales una poderosa flota de aviones, consistente en tres modelos alemanes, bombarderos Junker y Henkel, y de combate Henkel, no dejaron de descargar sobre la ciudad más de mil libras de bombas y se calcula que más de tres mil proyectiles incendiarios. Los aviones de combate, mientras planearon a baja altura sobre el centro de la ciudad para disparar a aquellos civiles que habían buscado refugio en los campos. Así comenzó el relato de George Steele, que con gran valentía y objetividad dio a conocer la tragedia que sufrió Guernica hace hoy 80 años. Hoy hacemos un reconocimiento a su gran labor como periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!